...hace la semana, la semana pasada, no hace mucho que ha pasado esto, me ha robado mi renta, la plata que estaba haciendo yo. Y en este momento lo tengo el maleante aquí dentro, ¿se pueden ver? Aquí está el puto de mirada, no es el saltón todavía, ya adentro. ¿Usted lo redujo con vecinos? No, yo estaba haciendo mi rutina, empezando a trabajar desde la madrugada, paso por el cuarto anillo con pasajeros, cuarto anillo acá la doble vía a la guardia, ¿ya? Y de ahí me voy y sigue con esa ira, lo dejo en el pasajero y me vuelvo, encuentro un palo con el que lo reduje y me asomo a él porque estaba limpiando vidrios en él en la madrugada. Agarro y lo golpeo y lo redujo, echate ahí, echate ahí y ahí empieza, se me juntan la gente, los que estaban madrugando y al ver eso parece que no quiere hacer nada. Y al tiempo lo amarro, me ayudan a subirlo al auto, lo subo y me vengo aquí hasta la UNITEL. ¿Cuál es el pedido que usted hace sabiendo de que lo tiene en el maletero? Eh, que venga la policía porque por ahí agarra un drogón que no tiene conciencia de nada, esa vez casi me hubiera matado, esa noche, esa madrugada, agarrando, queriendo agarrar vidrio. Ahora, el tipo agarra, me suncha, no juega más, me importa mi vida, o sea, no me importa otra cosa, o sea. ¿Usted lo va a tener todavía en el maletero? Lo voy a tener ahí, lo voy a tener ahí en el maletero. ¿Quiere salirse? A ver, en este momento, o sea. Está ahí. Yo no sé, supongamos que la policía hizo su buen trabajo, ¿a quién podemos pedir para que haga justicia? ¿Al alcalde? ¿A quién? A ver, ¿al gobernador? ¿Al presidente? Prometen justicia cuando están en política, ¿no? En política prometen seguridad, perdón, seguridad prometen. ¿Qué clase de seguridad es esta? Sí, lo mismo, policía, lo largan antes de sus ocho horas. ¿Usted, entonces, llama a la policía para que pueda venir? Claro, llama a la policía para que vengan y se lo lleven. ¿Me vengan aquí hasta la UNITEL?